Ya se está acabando el año y qué mejor forma de cerrarlo jugando a unas cuantas partidas Aunque ya sé que esto ya se volvió normal porque a cada rato lo estoy grabando Vamos rápido Sí ya se volvió normal porque no dejo de grabarlo Bueno estaba bien grabando Minecraft pero lo que pasa es que como me quedo sin ideas a veces Por eso me pongo a grabar Vlogman Go Y qué cubridos son esos Y pues sí no tengo ideas desafortunadamente No sé si alguien me quiera dar ideas para próximos videos tal vez Tal vez me podría ayudar con Con algunas ideas para diferentes videos o grabando Vlogman Go Pero ya no nada más de Bedware sino que de otros juegos diferentes aparte además de este Tal vez sí me podría ayudar pero Yo creo que sería un poco difícil que me ayuden Este Y ahora Unos cuantos bloques ¿Por qué siempre tienen que cubrir así? ¿Por qué yo siempre soy el que cubre todo? Yo no lo entiendo tampoco eh chicos Por si ustedes se preguntan yo tampoco sé cómo Yo tampoco sé cómo es que estoy así eh ¿Y este qué? Muérete No Lo maté Bueno es hora de ir por mis esmeraldas Hijo de Me las Me las estoy ganando Muérete Muérete Ah No Maldita agua ¿Qué carajos está haciendo este? Muérete Muérete ya Ay ¿Quién me está pegando? Ay este ¿Me vas a dejar? Bueno afortunadamente agarré dos manzanas de aquí ¿Qué estás haciendo? Bueno ya que el otro lo mate Alguien Ay creo que hay alguien que va a llegar aquí eh Sí Ya te vi Ven acá Me dio la vuelta el desgraciado Muérete Fuera No sé cuántas kills llevo ya eh Muérete Siempre los estoy matando No llego No Uy No puede ser Me lo dieron de regalo Quién sabe cómo Rápido antes de que se me vaya Se me fue Muérete Ay Lo estoy logrando No sé cómo ¿Cuántos tengo? No yo no tengo ninguno Bueno por si acaso me voy a comprar otros Porque son Los Los necesito también Y Necesito tirar un equipo ya Ya para que se termine todo este problema Ya me van a matar a uno Me lo van a matar Pero antes de que lo hagas Tú lo voy a hacer yo Ven acá Idiota Lo aventé Ey Ay no no Te mueres Muérete Uy ya le quedaba Hubiera estado mejor una cachetada No lo quería desperdiciar Uy Ey ¿Cómo lo hizo? No me mató Uy No lo quería desperdiciar de esa manera Pero no me quedó de otra Ni modo Ay Se va a hacer lo que se puede Ya me había quedado invisible Y me van a matar Fuera rojos Creo que me están buscando Ay A ver si No No Ah pero No Lo peor de todo es que se me desperdiciaron Ahora que voy a hacer A menos de que me consigan Un Ay Auxilio Ay No Ayúden Ay Ya no me quedan muchos Ay No sé Alguien que me dé oro Ay No 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 Me quedan cuatro Uy Mi equipo Ayúdame Ayúdenme No Me cerraron la entrada No sé si me está siguiendo Ay Ay ya no Este si se muere No Ah ya no se murió Ya no verdad Sabía que no iba a morir Ni modo vamos Con que me den una sola ya Ya Por fin No está invisible No Hijo de Ayúden Hay un invisible por acá Se está yendo por este lado No 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 Ay lo maté Qué Y lo bueno de todo era que ya no tenía cama Ahora los azules No me falta uno Me falta uno Ay pero ya lo agarró Vamos más fácil acá arriba para que no lo agarren Pero por qué No Si voy así va a ser más fácil que no los agarren Porque yo los necesito más que ellos Tengo cinco A ver Ahora los rojos ya no tienen Los verdes tampoco Ahora Faltan los azules El equipo azul supongo que es este Si si es este Perfecto Los rojos ya se fueron Ahora vamos acá Y creo que va a ser más fácil Si va a ser fácil No se ve ninguno Ah entonces desperdicié tiempo Para nada Se imaginan que me sorprendan Si lo van a hacer Sabía que no iba a ser necesario Pero ni modo ya les toca irse Y no sé ni para qué me compro estas cosas Siento que Ah ya Ya se fue uno Y gracias a mí Van a ganar Tan fácil Y sí Gracias a mí Sí Siempre ganan Gracias a mí Oh y este Ni modo Te va a tocar desaparecer No El que va a desaparecer Soy yo No No Ay Este es un azul ¿Por qué siempre grito así? Este es un azul Ya me vio Uno que me dieron paracaídas Extra por si acaso ¡Furra! ¡Ay! Ya quedaba ese A ver ¿A cuántos maté? A diez Y quité dos camas La roja y el azul Quería quitar la verde también Pero no me dio tiempo Bueno Vamos a la siguiente partida Ya estamos de regreso aquí Ahora a mí me tocó con el azul De nuevo Creo que la partida anterior Era con los amarillos Ah No Creo que era con los verdes Sí Solo esperemos que no me vayan a No me vayan a hacer esto tan rápido Porque si no es que ya morimos Ya estoy seguro de que sí vamos a morir rápido No sé Siempre presiento las cosas que van a pasar Siempre predigo las cosas que van a pasar Como por ejemplo Que nos Que nos lleguen rápido ¿Se imaginan? Sí Yo supongo que sí Este creo que no está haciendo bien el puente Ay bueno Yo agarraré No Ah Me los ganó Ahora vas a ver Ay Ahora vas a ver por haberme los ganado Ay No, 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 no Lo iba a hacer yo No Ay No tenía pensado ni quitarles la cama Mórense Ay Todavía de que le salvo la La cama Idiotas Ay Todavía de que les Todavía de que le salvo la cama Me lo agradecen Me lo malagradecen Esto no se va a quedar así Ya verán ¿Qué es esto? ¿Qué era? ¿Qué cama era? ¡Ah! Este ¿Por qué no hizo el puente bien? Ya estoy seguro que van a ir varias veces que voy a estar aquí ¿Por qué se le ocurre hacer esto? A ver aquí Tres Y Oye, ahí viene este Ayuda Ay Lo malo es que desperdicié el hierro Lo imbécil Muere yo primero Sabía que iba a morir Ay No, 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 no ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no muere? ¡Ah! No sé quién me logró matar Pero al menos me regresaron a este lugar Quiten esto Necesito que esto se vaya Bueno, no Ya no importa Vamos primero Antes de que Antes de que vengan los verdes Ay, creo que es por acá Sí va para acá, ¿verdad? Sí, creo que sí No sé Pensé que Pensé que no está bien visible Pero no hicieron Cuenta aquí Mis bloques Los necesito Ay Sí me dieron bloques Bueno, los compré Y pensé que no me los iban a A traer A ver Ahora por si acaso me alejo Necesito que se larguen Este ya me vio Ni por qué Pasó al lado de mí Eh Eh Ah ¡Ay! Me la Se las quité y me mataron Uy Deja de poner esto Nosotros también necesitamos oro O tú Ay, ojalá alguien de otro equipo Venga y se lo quite Es que a lo mejor Él ha de pensar Que todo el oro Ha de ser para él Y no, no es así Es para Para los cuatro Para todo el equipo Pero este Ya no importa Vamos rápido con los Con los amarillos Y hablando de ellos Imbécil Muere No se murió Sabía que no iba a morir Muérete Ah No se lo No se si lo maté yo Ay Porque está difícil poner Ay Ya A ver El amarillo ¿Dónde está? Aquí está el color amarillo No te preocupes Yo lo voy a hacer yo Que para eso Estoy aquí Lo bueno es que funciona esto Yo creo que puedo ir Desde arriba No sé Bueno De cualquier forma Puedo llegar No No, 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 no Viene con retraso esto No Y eso que Adiós Y eso que yo se los quité Todos los Ay Morió un amarillo Un verde Ay Creo que me está siguiendo No Me logró matar No pensé que si me No pensé que si me fuera a matar Bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón de likes No olviden dejarme en los comentarios Si quieren ver más de Vlogman Go Ya me despido Y hasta la próxima Adiós No 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 Gracias.